Si lo piden, si lo piden. Parezco mamá Noela hoy. A ver. Valina, si tú desfilaras en la semana de la moda, ¿cómo lo harías? Me pida por vitamina, como siempre. Mirá, estoy con todos los brillos. Desfila un poco, Valina. Con todos los brillos. No, qué necesidad, que me paguen para desfilar. ¿Qué me paguen? Ay, qué valor. Dios te mandó un beso. Bueno, un beso grande a mi sobrina. Bueno, lo que se realizó en el Radisson Victoria Plaza fue el lanzamiento de lo que va a ser por séptimo año consecutivo, la semana de la moda, este Fashion Week Montevideo, que se viene realizando, ya te digo, desde hace siete años. Comienza el lunes 28, martes 29 y miércoles 30, a partir de las 7 de la tarde. El costo es de 70 pesos la entrada y realmente vale la pena para todas aquellas personas que les guste la moda, como el señor Bimbo de Pauli. Y por supuesto, los nuevos...